Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que el razón no empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Pon la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que el razón no empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Amigos y amigas, buenas tardes, buenas tardes, que bueno que ya están compartiendo con nosotros en este espacio Que desde hoy viernes 26 de noviembre estará todos los viernes fríos aquí a las 5 de la tarde Full con Manny Peralta, un espacio lleno de entretenimiento, sana diversión, educación para toda la gente que está siempre en sintonía con nosotros Gracias infinitas a todas las personas que han estado involucradas en el lanzamiento de este proyecto en el día de hoy Son tantas las personas que hay que agradecer Desde aquí de Color Visión al señor Víctor Polanco Director de Programación de Color Visión al ingeniero Pichardo Encargado de toda la parte técnica de Color Visión A todos los recursos humanos de Color Visión, a los camarógrafos, al sonido, a las luces Muchísimas gracias por darnos esta bienvenida a Full con Manny Peralta También, también, también recordar y agradecer a muchísimos amigos que tienen el título personal ya cercanos a la familia A mí, del colegio, compañeros de la universidad, que me han dado el apoyo incondicional en todo lo que se ha necesitado para sacar este proyecto Que he dejado mi vida aquí para que, bueno, hacer mi carrera en la televisión como lo decidí ya hace un tiempo Y agradecer a todas esas personas y por supuesto, está de más decir a mi papá, Domingo Bautista Quien, sin ninguna queja, sin nada más que decir, cedió este espacio los viernes para que nosotros empezáramos este proyecto juvenil Donde la juventud va a poder encontrar muchísimas cosas, pero sobre todo buena formación y educación Así que ya lo saben, papi, te amo, muchísimas gracias por este espacio Te prometo a ti y a Jordano Landrón, mi productor, que no lo voy a defraudar Aquí me acompañan dos chicas hermosas, de este lado está Priscila Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios, ¿cómo te sientes, mi amor? Dame la bienvenida a toda la gente, que ya la gente sabe y verá que estarán ustedes dos aquí siempre compartiendo con nosotros Así será Así será, Priscila, y aquí está Laura, dame un ladito ahí, Laura, vamos para acá, eso Laura, ¿cómo estás, amor? Ay, bien, bien y contenta de que ya por fin salí al aire, full con Manny Peralta Así mismo, así mismo, así que a los amigos, ya lo saben, está en el aire a partir de hoy viernes 26 de noviembre Full con Manny Peralta Y también, así como he venido agradeciendo desde hace ya un momentito Las colegas del medio, los colegas de diferentes generaciones Han aportado a esta causa y a este gran proyecto que tenemos en el día de hoy Generaciones iguales a la mía que vienen conmigo trabajando Pero también las grandes figuras de la televisión dominicana Han dado el apoyo, me han dado a mí, a Jordano Landrón, al señor Domingo Bautista de apoyo Para salir con este proyecto en el día de hoy Y aquí lo verán, las grandes figuras de la televisión dominicana Mandándome un abrazo enorme No, 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 no Gracias por ver el video.